Y, en teoría, estamos en directo. Hola, pequeño sectoide. La resolución ha cambiado. Es inferior a la seleccionada. ¿Por qué? Está a 480, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú lo digas. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a... Está a 480, ¿verdad? Ah, bueno. Pues sí. Vale, estoy en directo. Lo he colgado. Voy a volver a emitir a ver por qué me ha puesto a 480. Que total da igual, pero yo que sé. Siempre mola más ir a 720. Se está grabando, pero eso da igual. Ay, madre. Sí, se queda 480. No sé por qué. Bueno, ¿qué más está? Vamos allá. Vamos a continuar con XCOM. Es esta. Uy. Es ahí. De 2017. De 2016, pues como que no toca. Vale, ¿qué nos quedamos haciendo? En la última hicimos algo. Matamos un OVNI, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ah, sí. Ah, vale. Es verdad. Vale, hay que hacer... Hay que elegir entre esta y esta. Esto es un pesado. Esto es un teniente. ¿Teniente qué rango es? Pues es que lo de 200 nos vendría muy bien en Egipto, ¿eh? Argentina o Egipto. Da igual. Total es... Voy a hacer lo de 200, tío. Total es, es... A ver, tenemos a Polnareff. A Orejas, a Patatera, a Matarrobots. Este es un cabo y este es Ojo Loco. Hay alguien así que digas... Este, que es un francotirador. Ah, bueno, ese es el que tenía. A ver, Menofibral, Botiquín, Scope, Granada, Scope y Botiquín. Me convencemos, ¿eh? Al lío. Prepárense para el des... Yupi. Les enviaremos al interior de la frontera egipcia. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de... Está haciendo lo de... Dropped flame... No sé, estoy poniendo frames. No sé por qué, pero yo que sé. Qué mala. Qué mala. Si luego la gente lo ve en resubido, en directo no suele verlo nadie. Entonces... Pero... Beewars. Qué desastre. Jefe central, Big Sky en posición para aproximarse al punto de abducción. Strike 1 espera permiso para desplegarse. Recibido, Big Sky. Strike 1 autorizado para atacar objetivos hostiles. Tengan cuidado ahí fuera, soldados. Lo que tú digas. Vale. Colocaos en posición. De momento. Mientras no sobrepase esta línea... Todos pueden avanzar. Vale. Hay mucho coche. Eso puede ser bueno o malo. No hay nadie. Vale. Avanzamos hasta aquí. Eh. Ahí sí que hay gente. Me puedo hacerlo de correr y disparar. Pero si voy a disparar directamente. Vamos a hacerlo. Ah, no. No puedo. Ah, mi cachis. Vale. Es que... No quiero avanzar mucho. 68. Vale. Mátalo. Vas a fallar, ¿verdad? Qué cabrón, tío. Ha fallado, en serio. Qué asco. Este es francotirador también. 64. Mira, no falles tú, por favor. Vale. Uno menos. No nos han... Visto. En el sentido de que no nos han visto. O sea, no actúan como si nos hubieran visto. No se han movido siquiera. Vale. Estamos muy a la vista. Estamos bastante a la vista. Pero creo que voy a hacer lo de contenerles. Pues así contenemos a los dos. Los tenemos contenidos. Y no... No van a avanzar. Y yo voy a tirar la granada de humo. Aquí. Ahí. Para que se disparan no... Se disminuye. O sea... Pierden... Tienen menos puntería. Menos por la granada. Y aún menos... Y si se mueven reciben disparos de contención. Uy, wow. Cuanta gente. Cuando no se había visto, tú. Mucha peña, eh. Se esconden. Bueno, no sé. Suben ahí arriba. Vale. Se ha movido. He fallado. Estaba muy lejos, pero... O sea, normal. Uf, se ha puesto justo al lado. Bueno, ahora esta lo matará. Se están moviendo. Se están moviendo. Y este está... Vale. Llegan aliens por los lados. A ver, lo primero. ¿Tú lo matas? 61. Tampoco. ¿Por qué 61, tío? Vale. 53. Qué poco, tío. Para tenerlo al lado. Es que el rifle a corta distancia quita poco, eh. O sea, quita poco. 42. Uf. Voy a acercarme. Voy a acercarme. Pero con lo de correr y disparar me quedo aquí. Y desde aquí. Tenemos este a 86 y este a 10. Igual, de 10, ¿no? Vale. Uno menos. Perfecto. Y este es francotirador. Este no le va a poder nadar a nadie, ¿verdad? Sí, sí, sí que puede. 24. Uf. Muy poco. Vamos a intentarlo. Nada, para allá. Mierda. No me lo puedo creer. Me cachis. Vale. Ponte aquí. Que estás... Bueno, iba a decir escondido, pero... Ni de leches. 31. Venga, va. Tú puedes. ¡Olé! Has golpeado un cadáver de... Vale. Y tú recarga. Recarga porque estás sin munición. Lo de hacerlo, lo de la contención quita un montón de munición a este tío. Vale, este me va a disparar. O sea, que un golpe de estos me lo como. Además de muy cerca. Cuatro. Uf. Uf, qué dolor. Uf, que no le den al mismo. Ostras, que no le disparen al mismo, por favor. ¡No! Uf, ha fallao. Vale, gracias a Dios. Vale, 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 ha fallao. Cincuenta y seis, sesenta y siete. Vale, uno menos. Este está muy cerca, pero... Hay que tener cuidado porque... Está muy cerca... Y puede... Estabilizar... Ah no, aquí curar herida. Puede... Soltar ácido y tal. Entonces nos la puede liar. Acércate... O sea, tampoco le quiero dar al coche porque como pete el coche... Vale, ya está. Vale, vamos a hacer una ronda de recarga. Es hora de matar. He recargado. Adelante. Vale, y ahora que vengan, ¿no? Me terán... Lo bueno de este mapa es que es solo por delante. O sea... Vale. Ahí están esos. Llegan aliens por los lados. Y ahí hay sectoides. Llegan fusiles de plasma, tío. Fusiles. O sea... No pistola. Fusiles. 51, 71, 51, 51, 51, 71. Ahí. Dale a tope. ¿Vas a fallar en serio? ¡Hala, tío! ¡Qué guarro! Mmm... ¿Podemos hacer esto? Sí, sí que podemos. Pues... Hasta luego. Hay uno... Siempre pone el cohete que tiene un 90 de acertar. ¿Puede fallar el cohete? Porque nunca me... A mí nunca me ha fallado. Pero me da miedo que falle. Que exista la posibilidad siquiera me da miedo. ¿Con quién estamos moviendo ahora? ¿Con este? Vale. Aventamos hasta aquí. Y... 59... Vale, a ver si lo matas. No, ¿verdad? ¡Ah! Claro que sigue en pie. Vale. ¿Desde aquí les puedes dar? No. Te pongo guardia. Por ejemplo, sabes que... Total da igual. Vale, tú... Ay, no puedo correr y disparar. Aquí no estás en el veneno, técnicamente. Vale, 22... Buah. Pero voy a hacer dos tiros de siete. A ver qué pasa. Nada, va a fallar, eh, esto. Es que va a fallar. Esto yo que sé. Tú inténtalo. Sí, no, sí. Es normal, ¿sabes? Tampoco te vengas arriba. ¿Tú puedes matar a uno, al menos? 44... No es muy alto, eh. Eh, fuera. Oh, ya. Uno menos. Te voy a ponerle un lanzarcos a alguien. Al menos a uno. Vale, ha fallado de mucho. Vale. Debería ser capaz de matarlo. ¡Hala! Fuera. Me está diciendo todo el rato lo de Dropped Frames. Madre mía, esta misión ha sido facilísima. ¿Qué decía que era muy difícil? ¿Qué dices? Ha sido facilísima. Solo me han golpeado una vez. Vale, el pánico está en Argentina a tope. Porque la hemos tenido que dejar abandonada, ¿sabes? Vale, este está herido. Y es teniente ahora. A ver. Disparo incapacitante. Venía tan francotirado y dispara un tiro que estropea el arma, es verdad. Y se puede recargar, pero tarda una esta. Scanner de batalla. Vale, como este... Como ya tengo uno con escáner, voy a hacer el incapacitante. Eh... Voluntad de sobrevivir. Luce en un 2 todo el daño normal recibió si estás cubierto y no te flanquean. Vale. Este ya es comandante. Este ya es 8, eh. Vale. Este... Sí, que haga más daño con la pistola, por ejemplo. Y este es, concede salud extra según el tipo de armadura. La armadura pesada aumenta la bonificación. Perfecto. Pues ya está. Recuerde, estaremos observando. Hay mucho pánico y no tengo claro como... Tengo una transmisión de satélite aquí. Vale, podemos enviar un satélite, ¿verdad? Vale, podemos lanzar un satélite a Argentina. No hay satélites, claro. Le quedan dos días. Vale, no pasa nada. Comandante, nuestros satélites están a punto y listos para el lanzamiento. Estamos preparados para el despliegue cuando lo ordene. ¿A Brasil o a Argentina? ¿Dónde cuesta menos? Aquí cuesta menos. Y total, da lo mismo y aquí cuesta menos. Pues nada, satélite. El satélite baja en dos el peligro, ¿sabes? A ver, sí hay mucho peligro en muchos sitios, tío. Vale. Vale, ¿cuánto me cuesta un satélite? 58. Voy a comprar tres. ¿Cómo te quedas? Dos. Pues voy a comprar dos. De estas, al final, tarde o temprano me tendré que comprar todo esto. Así que, no urge ahora, pero... ¡Oh! Vale, 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 vale. Vale, me voy a comprar un francotirador láser. ¿Cómo te quedas? O dos. Compro dos. Y dos láseres de dispersión, que son escopetas. ¿Cómo te quedas? Y dos fusiles... Tres... Dos fusiles láser. ¡Oh! Te los muestra, ¿no? ¡Oh! Te los muestra, ¿no? Está ahí el mini Ariel. Es igual que las otras semanas, pero con más daño. Es lo mismo. ¡Oh! Pues perfecto, tío. Perfecto, perfecto, tío. Esto me va a llevar una sola. ¡Oh! Pues perfecto. Me va a llevar otro lanzarcos. Vamos. Y ya está. De momento ya está. Nos estamos quedando sin esto, pero bueno. Salve de operativo, informe del consejo, fusil de plasma ligero y satélite. Vale, pues avanzamos un poco. Vale, tenemos a este tío activo. Comandante, el consejo solicita su atención. A ver. Transmisión segura en curso. Ah, vale, una misión. Vale. Excelente. Estamos ansiosos por ver sus progresos. Madre mía. Vale. Te vamos a llamar... Apodo. Te vamos a llamar... Eh... Frenson. Porque se llamaba solo... Frenson. Ah, vale. Ya tenemos de esto. Vale, vale, vale. A ver. Este es francotirador. Pues tu sabidá está normal. Y tu equipamiento... Ponte esto de aquí. Perfecto. Y... Una pistola. La láser. Tú quieras francotirador. Quédate que le escope. Tú eres... De los tochos. Ponte esto. Así me gusta. Y... No te pongas nanofibras. Ponte lanzar arcos. Tú vas a capturar a alguien. Tú equipate con el fusil de... Lo bueno es que ya esto... Lo vas a tener siempre, ¿sabes? Esos fusiles no los pierdes. Tú echas francotirador. Aquí no te he comprado nada que puedas llevar. O sea, tú te vas a tener que seguir con eso. Tú sí que tienes... Esto. No tienes pistola. Bueno, no pasa nada. Llevas el escope. Y... Tú llevas francotirador. Vale, pues... Vamos a dejarlo así. Desactivación de bomba. Vale, esto es lo que hay una bomba. Confiamos en que sabrá tratar este asunto. Esto reduce el pánico y te da... Eh... Dinero. O sea, está genial. El problema puede ser que sea difícil, pero bueno. Que tenemos... Que tenemos los armas láser, o sea que... Se dirigirán a Japón en la próxima misión. A Japón. Ya está. Te deja eso ahí caer y tú ya te lo entiendes todo. Vale. Pues vamos allá. A tope. No puedo hacer mucho de directo, eh. No... No tengo mucho tiempo. Strike 1. La información del consejo indica que los alienígenas están cargando algún tipo de bomba de plasma por la zona. Esto es una cagada. El tiempo apremia. Hay que localizar y desactivar esa arma antes de que terminen de cargarla. Los datos de nuestros sensores indican que ese dispositivo es una especie de mecanismo de carga. Vale. Los alienígenas están transfiriendo energía directamente de él a la bomba. Si desactivan este nodo de energía, ganarán tiempo para localizar y desactivar el explosivo. Nuevo objetivo recibido. Parece que han ganado algo de tiempo, pero aún no harán de darse prisa o... Bueno, ya saben. Hay una bomba, ¿vale? Que tiene 4 turnos. Entonces... Tienes 4 turnos para llegar a la bomba y si llegas a los sitios esos, eh... Consigues un poco de tiempo, ¿no? Vale, aquí dentro no va a haber nadie. Entonces... Vamos a dividirlos. No sueles... Bueno, no suele... Hay quien le gusta dividirlos y hay quien no. A mí no. Pero voy a dividirlos. Entonces van a ir 3 por un lado y 3 por el otro. Como aquí no hay enemigos, no parece haber enemigos. Vale, podemos correr unos pocos riesgos, ¿sabes? Vale, ven aquí. Y ya está. Entonces... Estos son los turnos. Hasta que explote la bomba, tenemos que llegar hasta la bomba. Lo prioritario es llegar hasta ella. O llegar hasta estas cosas que rebajan el... Objetivo en la mira. ¡Uf! ¡Acachis! ¡Uf! ¡Uf! Y este tío no tiene ya para disparar. Vale. Vale, están ahí, ahí. Uf. O puedes hacerlo de correr y disparar. Y entrar aquí y... Y disparar, ¿sabes? Entrar aquí a lo bestia. Aquí. Ahí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Más gente! ¡Uf! Se puede liar por esto, porque de pronto tienes un montón de gente aquí. Bueno, al menos uno matamos. ¿Vale? Este... Este... Cae. 77, ¿en serio? Vale. Me encanta el sonido de este arma. Mira, aquí está esto. Podemos entrar aquí... A ver si desde aquí le damos a alguien o qué. No, es que no le vamos a dar a nadie. Vale, tenemos el radar este. Lo vamos a tirar... No, es que se va a quedar ahí. Aquí. Vamos a tirarlo, por ejemplo. Consigamos una perspectiva mejor. Por la puerta, ¿sabes? Eso no es para ver enemigos, tampoco. Tiene más. Mira, aquí hay uno. Este lo podemos matar, seguro, ¿verdad? Ah, 53. Si le tiene una granada, no llega. 53. Venga, 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 venga. Vale, quedan dos. Quedan dos, quedan dos, quedan dos. Este no va a llegar, pero puede tirar una cegadora. No, una cegadora, una bomba de humo. Aquí dentro. Y que cubra estos tres. Perfecto. Humo va. El humo también te afecta a ti, pero como los vamos a mover antes de volver a tirar... Vale, ven aquí. Vale, ya la disparan ellos, pero estamos en el humo y tal, así que no debería ocurrir mucho. Vale, se ha puesto en guardia. Y este ha subido al tejado. Ah, vale, no. Ha pasado a través de esto. Uy, si pasabas al lado de este morías tú. Cuatro crítico. Vale. Bueno. Eh, desactiva esto. Buen trabajo. Eso nos dará algo más de tiempo, pero aún hay que encontrar esa bomba. Hmm, 70. Voy a arriesgar a capturarle. Oh, ha fallado tío. El blanco no está inactivo. Me cachis. Mira, lo vamos a matar entonces. No me arriesgo a... 53. Me cago en. El disparo no ha dado. Tú, tío. No quiero fallar. Mira, pues antes de arriesgarme a fallar, 62. Dios. Hago esto. Ah, no. Es que esto tiene menos incluso, ¿sabes? Nada allá afuera. Me preocupa el veneno. Este sitio está lleno de humo, tío. Podría avanzar. Porque tampoco le van a disparar. Bueno, vamos a avanzar un poco. Uh, pues está lejos la bomba, eh. ¿No ves a nadie desde aquí? ¿En serio? No, está ese ahí. Pues estaba poniendo en guardia. Así se hace, Strike 1. Tendremos unos minutos de margen. Y... Es que... Contigo avanzaría, pero... Ni de coña. Vale, quédate en guardia. Y ahora que ataque él... ¿Puede disparar? Sí. Además a este, que está ya tocado, eh. Uf, uf. Hay que curarle ya. A ver, vamos a avanzar con este. ¿Vale? Vamos a avanzar... Hasta aquí. Es que... Bueno, a ver. Vamos a ir primero con este. Vamos a ver si puedo... ¿Puedo...? Me voy a poner fatal. ¿Pillarlo? No, no puedo pillarlo. No está al alcance. Pues es que se muera, tío. Que le den. Pasando de rollos. Vale, ninguno lleva un botiquín por aquí. Tú llevas tres botiquines. Pues tú ve, ve con él. Ve con él... Que... Ese no muere. Vale, ya de llantos. Estás bien. Hemos curado el veneno. Con un botiquín, en serio. Vale. Vale, avanza hasta aquí. Y hasta aquí. Que avancen un poco. Si, total. Tampoco van a... A venir todos ahora. En serio. Tomar el camino más raro siempre. Oh. ¿A quién ha visto? ¿A quién ha visto? Por un momento ha visto a alguien. Mira. Sí, por un momento ha visto a alguien. Eh... Vale, tú ven aquí. Desactiva esto. Y ven aquí. Excelente. Otro más desactivo. Hay un montón detrás de estos, pero... ¿Dónde está el alien? Está arriba, ¿verdad? Es el que hay aquí arriba. No. Energía cero en ese nodo. Strike uno. Repito. Nodo de energía desactivado. Está... Está aquí arriba, ¿verdad? Míralo. Joder. Mirad bien. El enemigo está ahí. Sí, sí. Cúbrete, cúbrete. Cúbrete, cúbrete. 72. Hasta luego. Te la has comido, eh. Vale. Uy, no puedo. Quiero... Me cago en la leche. Pues nada, movemos a esta. ¿No puedo abrir la puerta? ¿En serio? ¿Esto no es una puerta? Bueno, o sea... Sí, sí. Sí que es una puerta. Yo sé que habría patada. ¿Solo hay una? ¡Oh! Se ha subido arriba. Ah, no. Se ha bajado. Ah, pues lo podemos capturar. Lo podemos capturar. Ay, no. Si este no es. Madre mía. Que retraso tengo, tío. No, bueno. Pero puedo mover con este. No. Leche, déjame mover con este. Ahí. ¿Desde aquí le doy? Debería. Sí, lo tengo a tiro. 70. Vamos a hacer primero una cosa. Para aumentar la probabilidad, como tiene que estar herido, te disparo con la pistolita. Ah, no. Que se hace hasta cuatro, es verdad. Que la pistola ahora es de láser. Jojo. Pues... Me tengo que arriesgar a aturdirle. Venga, a ver si puedo. ¡Toya! Parece que nos vas a acompañar a casa. Está aturdido. Perfecto. Vale, espera que no haya nadie más. En marcha. Y en teoría no hay nadie más, entonces ya llegas a la bomba y ya se activas. Es eso de ahí, creo. Bueno. Ya podemos seguir. Joder. Es el camino más raro, tío. Madre mía, tú. Parece que han encontrado la bomba. Lleguen hasta ella y desactivenla. Si tenemos un nuevo objetivo. Este está envenenado. Pero en teoría... Llegamos y la desactivamos ya, ¿no? ¡Chupi! ¿Quedan aliens? No, qué rollo. Ahora solo tienen que eliminar a los hostiles que queden. Manténganse en alerta, Strike 1. Hay fuerzas hostiles a punto de llegar a su posición. Objetivos actualizados. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? A saber, ¿sabes? Pueden estar donde sea. A ver si tú les ves desde ahí arriba. Estarán por aquí, probablemente. Me arriesgo con una granada. A ver qué pasa. A ver qué pasa. No creo que los mate, pero... Pues no ha ocurrido. Pero podría haber pasado. Aquí no hay nada. Esto está cerrado. O sea, por ahí no se puede ya tirar. Pues chico, yo que sé. Pero donde sea. Tenemos a este ahí dormido. Venid vosotros. Me da mucha pereza, tío. Ya podemos seguir. Ah. Está ahí arriba. Ha aparecido... Han aparecido mágicamente, ¿sabes? Ah, tu cara. Ha caído. Ha caído. Qué bien. Ha sido por el acto reflejo, ¿no? De disparar esta vanguardia. Y nada, tú este te lo petas. Vamos a acabar con él a lo grande. Bueno, no, 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 no. Porque me puedo dar a mí mismo. Y eso no da tanta gracia. 67. No me gusta. Quiero más. Ay, esto es verdad. Esta vanguardia. Bueno. No pasa nada. Pero sí, podría haberla fallado por tonto. Bueno, no me ha acordado que estaba en guardia. Venga. Hasta luego Peppa Pig. Toda la cara ahí. Ya. Worth it. Ahí va bien. Ahí, pero genial. Y hemos hecho reducción de pánico y dinerito. Y hemos mejorado a este tío. Ya veo. Sabéis. Capitán. Concede 10 de puntería contra objetivos con menos de 50 de salud. El mínimo penalizaje de puntería en los disparos de reacción. Y permite hacer críticos. Perfecto. Parece que sus hombres tienen talento para capturar alienígenas vivos, desde luego. Bien. Solo espero que se den cuenta de lo importante que es su trabajo para nuestra labor. Por favor, exprese mi gratitud a nuestras fuerzas. ¿Qué estamos haciendo? Seguiremos en contacto, comandante. El fusite plasma. Pues ahora que tenemos un poco de dinerito, vamos a comprar uno más de estos, ¿vale? Perfecto. Kitina no podemos porque necesitamos crisálidas y no tenemos... Bueno. ¿Instalaciones? No estamos haciendo ninguna. Vamos a hacer alguna, ¿no? Vamos a hacer un laboratorio. Ah, no, no puedo. No hay energía. Ah, pues vamos a hacer energía. Sí, nos hace energía. Pero nos falta potencia, tío. Vale, pues... Excava también aquí. Y aquí vamos a hacer un taller. No puedo hacer un taller, ¿verdad? No hay energía. Vamos, mal de energías. Todo lo que nos falta. Comandante, estamos detectando un nuevo contacto mucho más grande que ninguno de los que hemos encontrado anteriormente. Recomiendo enviar a nuestros cazas mejor equipados si pretendemos encarar a esa nave. Sí, pues... Calla. No tenemos cazas. ¿Cómo no tenemos cazas? ¿Cómo no tenemos cazas? Ah, es verdad. Los tienes que comprar en diferentes sitios, tío. Uf. Os voy a pedir un interceptor en todos los lados. El omni no va a estar para cuando... Ay, no. No tengo ya. ¿No? Ah, que cuesta demasiado. ¿Por qué? Ah, vale. Porque me va a quitar todo este dinero, vale. Eh... No, no vamos a llegar al omni. Porque no tenemos... O sea, tardan tres días. Y esto se va... Se va en un día. Esperemos que no provoque daños ganas. Ah... Estamos recibiendo un nuevo contacto y genera una señal extraña. Espérate. Espérate. Es casi como si buscara algo. Comandante, acabamos de perder uno de nuestros satélites. Uf. No podremos rastrear ningún contacto ovni sobre esa nación en concreto. Y nos han cortado la financiación como consecuencia de ello. Eh... Bueno, no se ha ido ninguno, al menos. Jajaja. Bueno, no, sí. No, aún no se han ido del programa XCOM. Se van cuando pasa un rato. Pero, sí. Ahora ya tenemos el Sky. Ahora ya tenemos en todos lados. Vale, vamos a hacer un laboratorio. Ah, no podemos. Pondos insuficientes, claro. Nos hemos fundido todo el dinero. Vale. Ok. Vale, nos hemos quedado sin dinero. ¿Podemos vender algo en el mercado gris? ¿Algo que no sea útil? No. Sí, claro. Vale. Vale, explotador. Nos vamos a quedar con 15. De todo esto. Me ha 70, pero, tío. No son suficientes, ¿verdad? Para construir nada. Eh... Laboratorio. Sí, sí que puedo. 62. Vale, nos voy a hacer el laboratorio. Ahí, dale, 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 dale. Oh, es verdad. Se han ido. China y Brasil. Miembros del consejo nos han retirado su apoyo recientemente. Bueno. Es para nosotros una decepción haber perdido apoyo. Ya, tío. Pero el resto de miembros del consejo mantiene su compromiso con el proyecto XCOM. Tío, a mí que me cuentas. ¿Qué querías que hiciera? No tengo infinitos satélites, ¿sabes? Vale. Pusirle plasma. Eh... Perfecto. Investiga otra cosa. Bien. Podemos usar eso. Vale. Aún no vamos a hacer eso todavía. Láseres pesados. O cañón de plasma. Pistola de plasma. Es que el plasma es lo máximo, ¿sabes? Vamos a hacer el láser pesado. Le agradezco sus esfuerzos por apoyar al equipo de investigación, comandante. Que tengáis. Comandante, nos han llegado denuncias de que se están produciendo nuevas adicciones. En el hologlobo se indican las ubicaciones. Cuatro ingenieros. A ver, Polnareff. Vale, vale. Este, no. Este, no. Este. A este le podemos poner... Esto. En teoría hemos hecho... O sea, en teoría... A ti te debería poder poner... Exacto, el fusil de plasma. Perfecto. Pues ya pasa el plasma, que es lo máximo, ¿no? Pero no es que eso se lo pongo a este porque el resto son... Pesados y tal. El resto les viene mejor. ¿Ves? El resto, como tienen equipo, no puedes ponerle esto. Pero bueno. ¿Quién tiene lanzarcos? Este tiene lanzarcos. Este tiene lanzarcos. Y este tiene un botiquín. Vale, pues vamos a hacerlo. Oh, qué rabia, tío. Lo de no tener... Lo de no tener Skyrangers. No me acordaba que tenías que... Ponerlos tú en cada sitio. Porque un Skyranger no llega. Para esta misión vamos a aterrizar en México. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar... ¡Ándale! ¡Ándale los aliencitos! Vale. Jefe central, al habla Big Sky. El equipo de intervención está descendiendo. Esperamos sus órdenes. Entendido, Big Sky. Le recibo perfectamente. Strike 1 tiene luz verde para el despliegue. Que sí. Lo que tú digas. Vale, podemos llegarles hasta aquí. Sin... En teoría, sin que haya... Nada problemático. ¿Quién es el que tiene...? Eres tú, ¿no? Vale. Pues vamos a lanzar una cosa de estas. Lo más lejos que pueda. Ahí. Es que si vemos quién hay, ¿sabes? Uh, mutones. Pues podemos capturar uno. Podemos ver a ver si... Bueno, podemos ver a ver si capturamos uno, a ver si. Pues perfecto. Los hemos visto a distancia, lo cual es muy bueno. Hostiles avistados. Ahí están. Vale, hay tres mutones, ¿no? Vale, aquí conviene contener... Contenerles. Vamos a contener a este. Y así le tenemos ahí contenido. Que no... Que no moleste mucho. Treinta y nueve. Voy a acercarme un poco más. Aquí. Ve a los tres. Cuarenta y nueve, treinta y nueve, cincuenta y nueve. Pues a este. Cuatro. Uff. Quita poco, eh. No te creas que quita... Mucho. Uh, ¿en serio? Vamos a hacer un corre disparar muy... Muy épico. Ah, es ese de ahí. O sea, no es este de aquí atrás. Vale, debería ser capaz de matarlo, pero voy a tirar dos disparos. Tío. No sé qué pasa que... Generalmente cuando haces eso, si falla uno, fallan los dos. No sé por qué. Treinta y ocho. Vamos. Venga, acierta, acierta, acierta. Toma. Eso ha sido perfecto. Estos sueltan granadas alienígenas, en teoría. Vale, a ver qué pasa. Mierda. Pero ahora no deberían poder moverse. O sea... Vale, este tiene menos puntería y aún así me ha dado. Uf. Y este me va a disparar a este. Uf. Y estos no deberían poder disparar, eh. No sería justo. Ha muerto el mutón de la expresión del coche. Ok. Vale. A ver. Poco a poco. Esta. ¿A quién está viendo? A este. Puede subir, puede subir. Vale, pero... Vamos a ver. Quiero llevarla a curar a ese. O mejor. Que este. O sea, a ver. Que este se venga aquí atrás. Esto es. Ve a este. Veinticuatro. Uf. Y otro treinta y nueve. Falla, ¿verdad? Sí. Mierda. Qué asco, tío. Es que están lejísimos estos. Así podemos ver si pasa algo. Dieciocho. ¿En serio tampoco? Tampoco. Oh, está aquí ardiendo. Qué mierda. ¿Cuánto es esto? Catorce. Madre mía. Veinticuatro. Está súper cubierto este, ¿no? Está súper cubierto. El blanco sigue en pie. En teoría no hay nadie, pero en teoría están los bichos esos. Aún así no voy a disparar ahí. Veintitrés. Uf. Yo qué sé. Está súper cubierto ese mutón ahí, ¿eh? No se la puede liar. Ah, hay que recargarla. Joder caña. Vale, tú vas a curar. ¿Cuál es el problema de curar? Es que estás súper a la vista. Bueno, están todos a la vista, ¿sabes? Sé fuerte y regresa al combate. Este va a disparar solo a uno. Solo hay que tanquearse ese golpe. Y tú ves a dos. A esos dos. Dos flotadores. Setenta y uno. Mátalo, por favor. Gracias. Me quiero... ¿Qué ha hecho? Llamar a más. Joder. Uf. Hay un montón, ¿eh? ¡Seis! ¡Hola! Ah, pues ese ha muerto. Sí, ese ha muerto. ¿Era importante? Ah, no. Tiene heridas graves. Bueno, podemos estabilizarle. Tenemos tres turnos para estabilizarle. Bueno, ya veremos. Nos hemos quedado súper a la vista, pero... Uf. No ha muerto nadie. Vale. No había nadie... Vale. Y este sí. Sí que estaba yacente. Vale. Este podemos pillarle con... Con la cosa esa. Vale. Tú no tienes para estabilizar... Este es un 34. A ver. Poco a poco. Primero tú. Ven aquí. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Hay... Este aquí, ese ahí... Y ese ahí... Este es cien por cien. Este es cien por cien. Esta es muerte asegura. Vale. Vamos a dejar tu disparo para luego. ¿Vale? ¿Quién era el que...? ¿Quién era el que...? Había uno que podía estabilizar, ¿no? Este... Bueno. Esa es. Eso quería yo. Podemos incluso intentar pillar este flotador, ¿sabes? Le pillamos, eh. Venga. A ver qué pasa. Bueno. Pues... Básicamente ha muerto todo Dios. Flotador muerto. Ah, vale. Lo que sé. Y se detienes a este, ¿sabes? Hasta luego. ¿Y ahora qué? Ah, todavía queda gente. Bueno, vale. Vamos a ver si puedo estabilizar a este. Es que así no muere, ¿sabes? ¿Ves? Aquí, estabilizar. En el siguiente turno podemos estabilizar. Estoy preparado. Todavía quedan aliens. Flot... Quedan flotadores. Vale, tú estabiliza. Ahí estamos. Pide que un soldado se desangre. No te has roto nada. Estás bien. Estás genial. Se puede reanimar. Bueno. Eso será en la siguiente, ¿no? Vale. Avanzad un poquito. Avanza y... Cubre. Cubre con lo de... Vigilar. No me voy a arriesgar a avanzar. A dar gaña. Mmm... Tú te tendrías que curar. Porque tú estás en la leche ya, ¿eh? Listo para atacar. Ah... Avanza aquí. Y en vigilancia. Vale. Que vengan, que vengan, que vengan. De ahí. Vale. Psss... Me ha parecido oír algo. No pasa nada. Tú puedes... No. Tú no puedes... ¿No tienes botiquines? Ah, sí, sí que tengo. Ah, bueno. Pero este está... Se puede reanimar. ¿Cómo reanimo? No sé... No sé reanimar. Jojo. O sea, ahí te quedas, ¿eh? Voy a tirar esto. Lo más lejos que pueda. Ojos abiertos. A ver a quién vemos. ¿Nadie? Ah, no hay nadie. Estarán pasando esto, ¿verdad? Ay, tendría que haber curado a este. Pues avanzamos todo lo que podamos. Este lo vamos a dejar ahí, pero... Porque se puede reanimar, pero no sé reanimar. ¿Cómo lo reanimo? O sea, puedo llegar hasta aquí y a ver si... Le reanimo de algún modo, pero no sé reanimarlo. Ahí está, ¿verdad? ¡Oh, es un disco de esos! ¡Qué asco! Vale, eso da mucho asco, ¿eh? Vale. Eso da... Muchísimo asco. Pero muchísimo. ¿Vale? Es de lo peor. Pues si le podemos capturar... Ya será la crema de la crema, ¿eh? Bueno, tampoco quiero ser ambicioso. ¿Sabes? Tenemos este a 59 y este a 59. A ver, dispárale a ese. Vale, está... Hemos quitado 5. Vale. Vale, tú no te muevas aún. Tú. A ver, mata al bicho ese pequeñito. ¿Vale? Destruyelo. Ese sí que te la puede liar mucho, el bicho pequeño. Vale. Vale. Tú avanza. A ver, la pregunta es... Vale, no. Le voy a decir, ¿eres capaz de dispararle a aquel? Pero no. Es hora de matar. Y tú tampoco. Tú estás demasiado lejos también. Pero tú sí. Si me acerco y fallo el... O sea... Uf, si intento aturdirlo y fallo... Bueno, a ver, va. Bueno, qué leches. O sea, me va a ver. Pasando. O sea, me acerco corriendo. No me va a dejar aturdirte. No, no me deja, ¿ves? Pero puedo hacer esto. Y eso te mata, sí o sí. Primero hacemos la autopsia y luego ya. Esto explota, ¿eh? El morir, ¿eh? Hace un radio de... Bueno, pues al final no ha muerto nadie, ¿eh? Tenemos a un tío con heridas critiquísimas, pero no ha muerto nadie. Pare con Australia. Pare con Sudáfrica. Ya, tío, ¿pero qué quieres que haga? Tío, yo qué sé. ¿Qué quieres que haga, tío? Yo qué sé. Si era lo que hiciera, el pánico iba a subir dos en dos sitios. Eh, vale. Yo qué sé, hace esto. Va a tener un poco de cada, ¿no? Ah, humo denso. Mayor de grado de efecto. Y este... Ganas de humo con estimulantes. Veinte de voluntad y diez de crítico. Vale, me gustaba esto. Un trabajo excelente, comandante. Capturar los sujetos alienígenas vivos nos abre muchas más posibilidades de experimentación que los especímenes muertos. Seguiremos en contacto, comandante. Esto ha hecho un desastre, ¿eh? Esta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Que siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Hay que hacer un satélite ya. Hay que hacer un satélite, hay que hacer un satélite ya. Es que hace falta potencia y dinero. Bueno, ahora... En serio, tío. Ah, es un ovni directamente. Uh, pues están todos súper doloridos, ¿eh? Por suerte puedo ponerte estas cosas de primera, ¿sabes? Eh, granada alienígena. Es como la misma granada, pero más fuerte. Vale, tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien. Si es reclutas, no tengo a nadie más. No, están heridos. Marina Díaz, es española esta. No es nada, ¿sabes? O sea, esta tipa. Me voy a poner esto, pero... Tú vas a morir y mucho. Y yo qué sé, este tío, el cara diense. Ponte nanofibras, yo qué sé. Que no mueras a la primera. Vale, por cierto, si muere un personaje con una cosa... Recuperas la cosa, por suerte. Nuestro objetivo está cerca de la frontera alemana. Los informes indican que el ovni ha aterrizado en una zona de escasa población. Debemos mantenernos alerta y eliminar a los invasores. Siempre es una zona de escasa población. Nunca se mete en mitad a la ciudad del ovni, ¿sabes? ¿Para qué? ¿Para qué? Pasa por encima del Skyriner y no. Al habla Big Sky. Estamos en posición cercana al aterrizaje del enemigo. Strike 1 preparado para actuar cuando ordene. Comprendido, Big Sky. Esto es un aterrizaje, no una nave estrellada. Esperen fuerte resistencia. Sí, sí. La cosa de los aterrizajes es que hay más cosas... No sé, hay más cosas no estropeadas. Que lo cual es bueno para construir cosas y a la vez malo porque no las vendes. Todo tiene su bueno y su malo. Vale, tenemos... Hay que tener en cuenta que tenemos tíos de estos de mierda. O sea, reclutas sin nada. Con granadas de alienígenas, ¿sabes? Por ejemplo. No saben de dónde las han sacado. No saben usar granadas, han usado granadas de alienígenas. Vale, hay un ciberdisco de esos. Bueno, es que a partir de ahora ya aparecen siempre, ¿sabes? Sí o sí. Hasta ahora no han aparecido, ya aparecen de un montón. No tengo parada. Uy, que se cae. Vale, voy a tirar esto. Lo más lejos. Voy a tirar lo más lejos que sea y ya está. Ojos abiertos. Ojos abiertos. Vale, mutones. Bueno, dentro lo que cabe. Pues... A ver si puedo tirarle mucha granada grande directamente a los mutones. No sé si puedo tirarle la granada grande directamente a los mutones. A ver si puedo tirarle la granada grande directamente a los mutones. Ahí está el disco. Uf. ¿Ha entrado? Ah, sí. Ah, no. Son los botones. De hecho, ¿estos solo duran turnos? ¿Se han movido? ¿O qué de hecho se ha pasado? Que de pronto he perdido la visibilidad de... Uf, es que no me atrevo a avanzar, tú. No hay coberturas. Prefiero venirme por aquí. Acabemos con ellos. En serif, justo al moverme. Pues vale. Pues me mato. ¿Tú les estás viendo? Ah, no. O sea, no. No los estás viendo. Pues me voy a quedar ahí vigilando, tío. Hay que ir muy lentos. Muy de relax. Que si no, pasa lo que pasa. La anterior he ido muy rápido. Ahora vamos a ir lentitos. Uf, vale. Esto es un error. ¿Ves? Nos han visto. ¿Tú eres la de la granada chula? Vale, pero no llegas. 45. Y la va tan lejos que sus compañeros ni la han visto, tío. Están aquí, ¿no? Creo que por aquí no estamos solos. Ni se han dado cuenta de que... Tú eres la de la granada chula. Solo tengo una. No sé, tío. Ven aquí. Ahí, en el tronco. Pero es delgado. Madre mía. Hay de todo, tío. Madre mía. Uf, desde este lado, además. Eso es, tío. Antes de las disparos de reacción. Vigilad los lados. Están destrozando su ataque. ¡Hurra! Ha muerto gente por aquí. Este ha fallado. Pero si le has dado. Ajustando vistas. En la animación le ha dado, ¿sabes? K5. Mira, este lo podemos pillar. Ah, no. Porque no tengo el de... Necesito nueva cobertura. No tengo el del lanzarcos, ¿verdad? Están destrozando su ataque. ¡Que arme! A ver. No. No tengo el del lanzarcos. Vamos. A ver. Tú eres un francotirador. 58. Deberías ser capaz de matarlo. Perfecto. Vale. Estamos muy juntos. El problema de estar juntos es que estamos juntos. Estos. Y un mutón con... O sea, un mutón que tiene... Un mutón con... Los mutones tienen granadas. Un mutón con una granada te revienta. ¡Ah! ¿Qué hablas? Te has puesto... Te has escondido tanto que no ves a nadie. Ostras. Se ha escondido tanto que no ve a nadie. Uh, voy a tirar esto aquí. Bueno, primero dispara tú. Ah, no. Tú ya has disparado. Y tú no. 62. Tengo que intentarlo, tío. Si no... Tiro desviado. Corriendo? ¿Qué hablas? Aquí no ven a nadie. No llega la granada. ¿Aquí? Ahí sí. Vale. 25. Uf. Muy poco. ¿Tú sí que ves a alguien? Ahí se, 45. Inténtalo. Vale. Uno menos. Nos quitamos ese de encima. Vale. Este va a disparar... Ah, vale. No. Ha hecho ruido. Uf. Está viniendo gente. Vale. Va a disparar. Acierta, ¿verdad? Ah, no. Ha fallado. Perfecto. Buah. Maravilloso, tío. A ver cómo te lo cuento. Vale. A ver si es capaz... De matarlo. Porque antes no lo has visto. ¿En serio, tío? Tampoco. 48. Ya. Por muy pistola no sea el que sea. Tampoco va... ¿Sabes? No sé. Voy a intentarlo. No sé. Se lo suporto. Ahora le he roto la cobertura. Ahora sí que le das, ahora sí que le quitas un montón. Ahora, ¿ves? Está intimidado Intimidar te baja la La posibilidad La probabilidad de acierto y esas cosas, creo, ¿no? 38 En serio, 38 Dispara, tío Hasta dos de daño Vamos a intentarlo ¡Oh, he fallado! ¡Fallado! Qué desgracia de personas, tío 35 Pasa, no me arriesgo, ¿eh? Hasta luego Esta te la goza, qué mutón Al menos era la pequeña No era la alienígena No ha pasado nada Solo quería matarlo, no me quería arriesgar ¿Cuántos reclutaste? No, siento que tengo un montón Esto está dentro de la nave Vale, pero había flotadores aquí Hace un turno de recarga Un turno de recarga ¿Tú no recargas? Ah, no, vale Es la pistola No pongas La normal Y tú estás genial ¿Cuántos reclutas tengo? Tengo un montón Ok Hay flotadores a mi derecha Pero Creo que por aquí no estamos solos No, sí Solos Uy, ahí está No está, está a lo lejos de la nave ¿Sabes? Está Oh, ahí está Ahí vienen ¡Toma! Asunto resuelto Ha muerto Instantáneamente Maravilloso Y les tenemos ahí, ¿verdad? Vale Tú no les ves Pero les puedes ver Ojo al blanco Ah, son hombres delgados Se ha metido adentro, ¿en serio? No me ven No me digas Creo que por aquí no estamos solos No me digas ¿Me lo dices o me lo cuentas? Vale, voy a ponerles en posición de vigilancia Porque como van a tener que moverse Como nadie les está viendo Van a tener que moverse Pues me pongo en vigilancia Con la mayoría Con los que pueda Y ya vendrán, ¿sabes? Me ha captado el flotador, tío Que ha salido volando Y ha muerto instantáneamente Por este tío Este valiente héroe Que le asciendan Ya A ver si se te repite la placha Venga, venga, venga Muere, 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 muere Pero qué grande es el recluta Watson, tío Qué grande es No le ha dado tiempo a este No le ha dado ni tiempo a este, ¿sabes? O sea, no le ha dado tiempo Estaba este a punto de disparar Y llega el otro y le ha disparado Qué grande eres, ¿no? ¿Recluta Watson? Sí, sí, por favor Asciende, ¿eh? Capitán ya mismo Que lidere nuestras tropas Todas Hacerle presidente De XCOM Vale Nos ponemos en guardia Para no tener que avanzar mucho Porque me da miedo No te sé Que me da miedo Meterme aquí No me voy a meter Es que tiene que estar El disco por ahí, tío Y todavía Y todavía Según O sea Si mal no he calculado Todavía quedan flotadores Y hombres delgados Aún queda uno, ¿eh? Enemigos a la vista Uh, vale Error Vale, error Porque he entrado corriendo Creo que por aquí No estamos todos Y aún así No están viendo Este tío A nadie O sea, este tío O sea Aún así Tendrán que pasar Que pasar por aquí Y podemos poner a esta tía En vigilancia Porque como tendrán que pasar Y de tan cerca Lo que me da miedo Es que en un entorno Tan cerrado Nos la pueda liar El El bicho ese, tío El que explota El disco Vale, ojo Está el disco ahí Sí, sí, sí Se oye Un cuervo Y disparan todos Disparan la acción Y disparan el cuervo ¿Hay algo aquí? ¿Eso tratas de decirme Que hay algo ahí? Ah, vale No hay nada aquí Vale Vamos a ponernos todos En vigilancia A ver qué pasa Oportunista ¿Eso qué? Eso era cosa del francotirador Eso es por ser francotirador Pero no me acuerdo por qué Creo que por la puerta principal Viene alguien Pero ¿Acaso es este hombre aquí? Y a esa pañada Sí Míralo Aquí viene el disco Pues va a haber que apartarse Porque Porque Como esto nos pede encima Nos vamos a reír poco Oh, Dios Es verdad Gracias a Dios Que ha fallado Oh, Dios Ahí va Pues hay que apartarse ya Oh, nos dispara ¿En serio? Siete No ha muerto Pero Vale Estos reparan Reparan al Al grande No tenemos a nadie Con un lanzarcos No Te puedes curar tú Qué rabia ¿En serio? No tenemos a nadie Con un... No, no No me he puesto a nadie Con un lanzarcos No me he atrevido ¿Sabes? Mátalos Es que Yo los apartaría Voy a apartarlos Apartarlos Bueno, apartamos Bueno, esta ya no se puede quitar Ah, pues Entonces ya Si le peta encima Lo siento Si le peta encima No, lo siento No, lo siento Oh, no tope Encima Estabas a la distancia ideal Pues entrada aquí Bueno, entrada aquí Lo digo muy rápido ¿Sabes? Porque está aquí El bicho ese pequeño El bicho pequeño Está aquí Dispara un láser Que quita uno Creo Has escondido O sea, se ha ido Ah, vale Está ahí Ah Has disparado a través de la pared Y pretendías darle O algo así Me has pillado un poco Loco Me ha quitado tres Tres por crítico Oh Nos ha escupido veneno En serio, tío Qué guarrada En serio, tío Vaya cochina que nos ha hecho ¿No? Ha fallado Una leche Que ha fallado ¿Sabes? Ha fallado Ha fallado No Permíteme dudarlo Caballero Rayo de dron Rayo de dron La voluntad ¿Con qué tenía que ver? ¿Tenía que ver con algo? Que no sé con qué Voy a curar a A esta tipa Esta heridita Un 72 Bueno, vamos a alejarlo Hasta luego Bicho Ahí te pudras Esta está ahí metida En el No vamos a abrir aún Que aún quedan Aliens Ah, o sea La Uf, vale La herida es esta Bueno, prefiero Llevar a esta tipa Aquí ¿Puedes morir Por veneno? O sea Si esta tía Sufriera un Un golpe más Moriría Por veneno O sea Como sea La voy a curar Pero Deja de quejarte Nenaza Pero si Decía cuatro puntos De salud ¿Por qué le ha curado dos? ¿Quién hay aquí? Eh, nadie Hay una cosa de esas Súper guays Que luego es dinero Bueno, dinero Vale, hay alguien Detrás de esta puerta Esa es la gracia ¿No? Ay, ay, ay Vale ¿Tú aquí? Y a ver quién viene Vale Oh, tío Qué asco De veneno Uf Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Ya, tú llegas Llegas hasta aquí Llegas a curarle ¿Sabes? Cúrale Bueno, no Es que O cúrate a ti O cúrale a él Si le curas Le quitas el veneno Pero Pero tú estás peor Ve a curar a mí mismo Porque alguien más Alguien más tenía un botiquín por aquí Este ¿Ves? Sí, sí, sí Me ha parecido oír algo Sí, no, no No te lo voy a discutir ¿Sabes? Vale, podemos ponerle aquí Y este Curar a este Tierra aquí Sé fuerte y regresa al combate Vale, le estemos todos más o menos bien curados, ¿no? No es que vaya ninguno destrozado Tu recarga Y tu recarga Aún tenemos Aún tenemos la granada irinígena Vale Uy, esto se va a descontrolar Cuando abra la puerta Esto va a ser abrir Si mucha gente va a morir, ¿eh? Ala A ver qué, Ana ¡Hola! ¡Hachis! No hay nadie Están aquí, creo, ¿eh? Bueno Pues, no sé Avanza hasta aquí Se me queda uno de esto, pero Ve a ti, hola, aquí Ahí Ahí está Por la puerta Estos han visto una cosa ahí pasando y no No les importa ¿Quién hay? Ah, es... Ah, va, eso está, este ¿Qué leches? Es que tengo miedo que aquí haya alguien Creo que aquí va a haber alguien ¿No? Ah, no, no hay nadie Ah, pues ya está Eso le hay que pasar, ¿no? ¿Lo ves? Es el momento Sí Dice que le capturemos Pero es que ya lo tenemos, ¿sabes? No le doy porque no me apetece Llegan alias por los lados Ah, vale ¿Qué te calles? Que le tengo ahí Lo tenemos ahí Lo pasa es que no me da la gana Especie de interrogarlo Que no me da la gana Lo tenemos ahí, pero no me da la gana Porque eso avanzaría la historia Y no quiero avanzarla Y menos ahora Cuando ya vaya a dejar el directo Joder Totada la nave Espera, quiero Ay Uy, va Ah, ha explotado el mundo No creases XCOM, por favor, ¿eh? XCOM Hola Ya está Ya está Vale Bien Es para cohetes Ah, hay humo Madre mía Los tres Este es Watson Este se lo merece todo Yupi Tenemos cosas guays Vale ¿Cómo va esto? Mal, ¿verdad? Vale, como siempre Uy, tenemos la fundición Es verdad Tu primera vez en la fundición No es muy bonita Pero a algunos de nuestros proyectos Más interesantes Les vendrán bien Los ajustes Que hacemos aquí Sí Eso mejora mierdas ¿Vale? Es toda la... Bien Tenemos láseres Pesados Tengo ya Hace esto Laboratorio operativo Bien Tenemos un laboratorio ¿Qué necesitamos? Satélites, tío Satélites de tope Es que no hay dinero Ahora Ni potencia Falta energía otra vez Falta energía Energía a tus leches ¿Qué me estás contando? Ah, esto generaba energía Solo Sin ser generador de energía Es que no tengo fondos A ver Si puedo quitarme de algo ¿No? Coger el fragmento de intruso Ahí Es que es el ordenador de ovni Y todo esto Pues que te dice No lo vendas Porque no está investigado Como vamos tan lentos Tío Bueno, me voy a quedar con 15 de todo A ver 15 es el mínimo El erio No lo vendas Ni se te ocurra 87 Pues entonces sí que podemos Construir algo ¿Verdad? Laboratorio Energía Tío Mexo de satélite Es que quiero energía Pero tendría que hacerla aquí Para que ¿Sabes? Ya restante es uno Vale Bueno, vamos a Espera Que se termine Ascensor Vale Hay que excavar Tío Que peñazo Y claro He perdido dinero Obviamente Excavando Ok Vamos a lanzar un satélite Tío Pero no a uno De los rojos Vamos a lanzarle a este Para A este Sí A Rusia Sí Lo voy a tirar A Rusia Más 150 al mes Sí Es que te da un montón Satélite lanzado Vale Ahí está Ahí te veis Y habría que Ah, tenemos dos ¿Verdad? He comprado dos Compré dos satélites Eh, sí Tenemos otro Ah, pues mira Maravilloso ¿Dónde es mejor? Este a 100 80 180 Madre, que 180 Tú Ja, ve Dale 180 Dale fuerte Venga, esos estadounidenses ¿Cómo? Satélite lanzado ¿Cómo saben, tío? Vale No hay satélites Pues vamos a comprar satélites ¿Qué pasa? ¿Que no vas a poder? Claro que no Eh, podemos comprar No, esto no Tampoco La ser pesado esto Quería yo ¿Cuántos? Dos Pero perdemos todo el O a 57 de dinero Ya tío, que le den Me voy a llevar uno solo Y hace falta dinero Como siempre Esto se acaba ya A ver si puedo vender cosas Eh Sí Te voy Sí, no, espera Te voy a hacer Una chalecos, tío Total ¿Cuánto cuesta? ¿11? Pues toma Te voy a hacer dos ¿Cuánto me dais? Ah, o sea En teoría te dan más dinero De lo que cuesta O sea, entonces Sales ganando Por poco Pero sales ganando Eh Uf Vamos a A comprar Es que quiero comprar dos, tío Vamos a Vale Quería que se acabara eso Generador de Lerio Vale Esto hace un montón de energía, ¿no? Vale Se hacen autopsias, tío Que tenemos un montón Interrogar gente Por ejemplo Sí, ahí Se ve lo del Lo he saltado Perdón No lo vuelvo a saltar Vale Terror de Ingena Bangalore Muy difícil Pues ya está Hacemos esto y terminamos ya, ¿eh? Tú Esa granada de lineja tan bonita Quítatela, ¿vale? No la mereces Ojo ¿En serio? Tenemos tanta gente Ah, no, tío Está aquí Polnareff, tío Y mata robots Y si te digo Mata robots Que te vas a llevar Este regalazo Como te quedas Y granadas Allí ingenio Madre mía Y si Polnareff Tiene su lanzar Cos Tú ves, Franco Tira al pie Tú Ponte otro escope Ah, no tengo escopes Es escopes Es escope Es escope Yo digo escopes Vale ¿Y quién queda? Frenson Perfecto Lanzarcos Botiquín Tú eres francotir Sois todos francotiradores Tengo un montón de francotiradores Tengo tres francotiradores Y este tiene botiquín Vale No Tú vas a tener Un lanzarcos A ver qué pasa Venga Al lío Venga, vas a ir genial Vale Como esa es la última visión Vas a hacer lo más lenta posible O sea, lo más pausada La zona de actuación De esta misión Será la India Hay civiles Me cachis Nos han informado De que se está produciendo Actividad alienígena En un centro urbano Densamente poblado Debemos acudir A proteger la zona Y minimizar las bajas De civiles Va a morir gente Si hay civiles Va a haber crisálidas Seguro Cuando hay civiles Hay crisálidas Porque así generan zombies Les mola ese rollo ¿Sabes? Sí, sí Madre mía El primero siempre va Con la boca abierta Da un miedo Si fuera alienígena Me volvía mi galaxia Big Sky se aproxima Al lugar del terror Strike 1 está preparado Y cargado Esperando orden de descenso Afirmativo Big Sky Pelotón autorizado Para atacar blancos hostiles A ver Cuidado con los disparos Hay civiles en tierra Repito Civiles en la zona de operaciones A ver Cómo os lo cuento Señores del consejo Y de lo que os dé la gana Voy a pasar De los civiles Como de un escupitajo De llama ¿Vale? Lo voy diciendo ya Para que luego no me digáis ¿Vale? Los civiles son ahora mismo Mi menor preocupación La mía De cualquier persona Con cabeza Que juegue X-Comp ¿Vale? O sea, no Los civiles De nada Le dan igual a todos Porque van a morir Porque van a morir Sí o sí Dos personas Hagan lo que hagan Muelen dos personas ¿Ves tú? A esta gente Va a morir Toda esa gente Va a morir Quizás no Pero van a morir ¿Sabes? De quien la culpa Es suya Por ser civiles Y no tener pistolas Para ser la India Esto está bastante desarrollado La gente tiene Forma muy caucásica Vamos a tirar esto aquí A ver qué pasa Ay, no Le he dado Me he echado contra la pared Y entonces hoy Claro, así no he visto nada Qué retraso, tú ¿Quién nos queda por pillar? De De persona De alienígena, perdón ¿Quién no tenemos? Para la autopsia No, para lo otro Para Interrogatorio Mira, hay un disco Vamos a pillar el ciberdisco ¿Qué ha sido eso? No sé Un señor Ahí Se está muriendo gente Hola Ah, vale Ahora Oh, bien Merviendo Bien mis cojones Ay, que viene 68 Mátala No Uh, la 27 Ha hecho un crítico Ha hecho un crítico No la ha matado 82 ¿Aumentamos la probabilidad Si tiramos con pistola o no? A veces sí A veces no Eso es a corta distancia Uh, habría que pillar una de estas Viva Habría que pillar una de estas Eso me gusta Cega de 2 En serio, tío Al 80 Madre mía, tú Las cejas en la mierda Pero las cejas Y eso no me gusta Bueno, al menos podemos eliminar una, ¿no? 72 Es que no quiero eliminar a esta Quiero eliminar a la otra A ver, ¿quién más tenía El escope? Callao Tú tenías el escope Pero tú no, pero tú no llevas Es que Si no nos matamos Nos van a disparar Y se va a liar parda O sea, a lo mejor fallamos Y no tenemos ni opción ¿Sabes? De elegir He fallado el blanco Sí, eres Eres imbécil Fuera de XCOM Ya mismo Vale, tú no deberías Fallar ¿Verdad? 53 Vale, que te parió 94 Es que si fallas eso, tío Asunto resuelto Asunto resuelto Va, matalo Que basta Te veo en el infierno Neh Ya nos ocuparemos de De pillar Visálidas Hay un montón de civiles, lo sé Pero no me importan Te la vas a llevar Esa bala ha atravesado la cabeza a estos dos señores Y les ha dado igual Ah, o sea Ha matado a la crisálida que Fuera Oh, Dios Que desastre Enemigo a la vista Oh, no, no, no Cuánta gente Vale Vale, a ver, ojo Ojo que hay mucha gente muy junta ¿Vale? Este golpe ha sido Absurdamente perfecto Porque hemos eliminado una crisálida De un simple golpe Oye, tío Ah, vale Es que no venís ¿En serio? ¿Se han movido al civil? ¿Tú eres imbécil? ¿O te pagan por moverte al lado de un disco? Vale A ver, ojo ¡Ey! Si tienes un aturdidor ¿A quién estás viendo? A ese de ahí Vale Pero yo tenía un señor Con un hermoso lanzagranadas ¿Y el lanzagranadas ¿Se puede lanzar aquí arriba? No Porque no ves un cagao Ni siquiera tiene A ver, aquí tiene probabilidad Eh, 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 eh Eh, vale Vamos a tirarla aquí Que sea lo que Dios quiera Doce El disco El disco está estofado ya Vale Tenemos ahí al 81 No, espera Cámbiate al Al franco Tenemos aquí ya al 81 Fíjate a 7 daño Y aumenta el crítico Vamos a hacerte 7 A ver si te damos Perfecto Y ahora el otro Debería ser capaz Este de aquí Debería ser capaz De acercarse Y aturdirla Esto no se aturde ¿Ese bicho no se aturde? ¿Qué me estás comentando? No se aturde Primera noticia Al menos va a morir Porque estaba uno, tío Que si no Espera ¿Cómo? Le quedaban dos Hay que salvarle Ya mismo Hemos perdido el tiro Con ese Pero Ostras Me queda un poco flipado No se aturde Es el bicho ese Pensaba que sí Pensaba que se aturdían todos Granada de humo Ay, no llega No No llega Bueno, yo tirara ahí Porque va a bajar el disco Y va a disparar a uno de estos Porque va a bajar El disco sí que se puede aturdir Estoy seguro de ello Le va a dar a este Uff Aguanta, machote Insta kill Ah, bueno, no Está ahí Vale Perfecto Está Está inconsciente Eso es bueno ¿Vas a matar al civil? No se va a escapar Ah, no lo repara Es verdad Vale Vale Todavía Todavía queda peña Vale Me cachis Este está Hecho polvo Uff Tú no vas a llegar a aturdirle Ni de coña A no ser Que le des No lo mates Lo vas a matar, ¿verdad? No mates al otro No No La explosión La explosión Han matado a McDonald's Han matado a McDonald's Hola, tío Pues era un Hola Hemos perdido a uno Bueno Es la dura vida Del caballero XCOM Caballero En fin ¿Qué le vamos a hacer? No podía hacer otra cosa, tío Si no le daba el disco Si no le daba el disco O sea Más gente moriría ¿Cuántos aliens quedan? ¿Están ahí? Están ahí ¿Seis muertos? ¿Seis muertos? Su padre Estamos en otro Cristo, eh Me encanta que el pánico De un país Suba o baje Dependiendo de una misión Tan pequeña como esta Me estás quitando la cobertura, cabrón Corre, corre Ya puedes correr Ya puedes correr Vamos a quitar la cobertura La final cosa es tontería Ni hemos pillado a nadie, ¿sabes? Ya hemos perdido a un señor Valioso para el equipo Están arriba Oh, Dios ¿Está lleno de gente esto? Está lleno de peña ¿Están por ahí? Avanzad No sé No sé Dejadme gritar, tíos Y moveros En vez de estar quietos, ¿sabes? Es muy fácil gritar Bichos esos Uf En serio 39 Es que si los mato Oh, en serio Ay, Dios Uf Podría hacer una contención Y estoy a los dos Porque como tiene que Sí, vale, vale, vale Como tiene que moverse Sí o sí Como para atacar Tiene que moverse Sí o sí Porque no tiene ataques A distancia Una contención Aquí vendría maravillosamente A ver si te puedo matar Le Has disparado Has disparado De la de la gana Tú ¿Ves? Como se va a mover Has disparado Hacia este lado Pero bueno Ignoremos ese Hecho Ah, se ha ido Perfecto Ah, ha matado a un civil Qué guarrada, eh Lo hace zombie Si no en este turno En el siguiente, creo ¿En serio? ¿Otro civil? Madre mía Pero que desgracias ¿Sabes? ¿Pero si te desgracias? Vale, o sea Cuando haces animación Lo hace zombie Cuando no, no Creo 49 Qué poca vergüenza, tú Lo tienes a un metro A un metro No me tengo que arriesgar a matarlo 100% Normal Claro Este bicho Este disparo No es tan fuerte Corre y dispara Ahí Me apoya el zombie Si se levanta el zombie Me la lía A la primera A ver si puedes Darle a aquel Oh, tienes la munición vacía Y no tienes pistola Porque tú eres el que no tiene pistola Y puedo Disparar Sin ¿Puedo tirar la granada Sin darle a la chica? No, no puedo ¿Verdad? No, no puedo Bueno, me queda este Y ese tiene la pistola Hasta 4 de daño Claro, porque es la láser ¿No? Pues ya está Ah, no No es la láser Este tenía Oh, la mejora de daño Objetivos de operación conseguidos 9-18 Salvados La mitad Se iba a volver zombie ya Pero como No quedaban más alienígenas Se pueden volver zombie Tus compañeros Y eso es una risa Bien Bueno, nos hemos tenido una baja Un poco Eh, bien Dos cohetes Y concedo año adicional En función del nivel tecnológico Almen equipado En contención Y todas las habilidades Que ejercen Su efecto sobre el enemigo Dos cohetes Así de fácil Te lo dejo Dos cohetes Ah, escáner de batalla Disparo incapacitante El escáner, tío Sin duda Es que el otro no sirve nada No lo uso nunca Bien El pánico Está disminuido el pánico Todo va bien Esa situación No tenemos satélites Todavía Todavía No tenemos nada de esto No, tío Nada de esto Bueno Bueno, no sé Hemos investigado el mutón Los créditos estos De investigación O sea Nuevo caza Vale Nuevo caza Hay que hacerlo Vamos a hacer Los interrogatorios Te dan eso Crédito de investigación Que en teoría Es que investigas Más rápido El resto de cosas No le hace ni puta gracia No Cuanto odio Vale Entonces ¿Estáis haciendo algo En ingeniería? Sí Estáis excavando Pero aquí Hacen la ingeniería La Ay, ay, ay Es que se me pasa El arroz, tío Vale Vais a hacer Uy, es que ya puedo hacer plasma, tío Ya puedo hacer cosas de plasma Eso ya es muy tocho Vale Haced las autopsias Esta unidad parece ser un dron Similar a los vehículos militares No tripulados Con los que estamos familiarizados Este ejemplo en concreto Parece poseer la capacidad Para reparar equipo dañado El doctor Shen y yo Creemos que sería posible Capturarlos Y adaptarlos Para nuestro propio beneficio En el campo de batalla El lanza arcos Controla esas cosas Puedes hacerlo Y te lo llevas Solo durante esa mini partida Eh, no Es Ay, ingeniería Estaciones Eh, satélite Habíamos dicho que no ¿No? Cinco de potencia No, habíamos dicho que quería un Que quería energía Es que hay más cosas más guays Generador del erio Treinta de energía Pero me hace falta un huevo de pasta, tío Podemos vender cosas, ¿no? Nombre delgado Hay un nombre delgado A ver si Ahí está Fuente de energía A ver ¿Cuánto hace falta? ¿Cuánto hace falta? Doscientos A ver Exactamente ¿Cuánto hace falta? De energía Para hacer Un Generador del erio Fuente de aleaciones Dos de fuente de energía De ovni Treinta del erio Vale, no pasa nada O sea, nada De los de ordenadores De Leche Aquí No Perdemos dinero, ¿eh? Ah, bueno, no Bueno Seiscientos Vale Podemos vender un par de ordenadores Estos, tío Es que habría que vender cinco Podemos vender un par de fragmentos De arma, ¿eh? Y esto también Es que luego esto sobra, ¿eh? No vas a gastar todo eso Al menos tenemos veteranos De nuestro lado Hay que echarle valor Para enfrentarse cara a cara A una de esas cosas Que te caes Vale Métele ahí Catorce días Pues no tenemos ingenieros Vale, tenemos el dron Captura de drones Eso es de la fundición Eso lo quiero hacer ya Esto ya Va, ve Uh No me quedan fragmentos de armas Da igual No lo iba a hacer Esto Instantáneamente O sea que Ciberdisco Aún no hemos podido recuperar Uno de estos En estado funcional Los soldados Parecen disfrutar Practicando puntería Con ellos Por el momento Sabemos que el ciberdisco Como lo llaman Va fuertemente armado Pero no muestra Un patrón de comportamiento Claro en el campo de batalla Hablas como si capturar esto Fuera lo más fácil Lo más fácil del mundo A ver La fundición Mejora de scope Oh, esto Esto es una unidad Que es un robot Pero es lo más inútil Que vi en mi puta vida Así que Presupación de munición Está mejorada Bueno, pero esto Esto cuesta un montón De dinero solo ¿Cómo vamos en el cuartel? Es que cuesta un montón Pero quiero todo esto Necesito eso Pero no tengo dinero Ojo ¿Podemos? Espera Un momento A ver si Ah no Porque tardan Tardan días en instalarse Los cañones Bueno, es pequeño ¿No? Eso es un bicho pequeño Mira, esto significa Que esto lo hemos perdido Es un bicho pequeño Es un omni pequeño Es un 06 Vale, es un peneranísimo Ya está, tío Dos disparos Vale Mira, como es pequeñito Vamos a enviar Vamos a hacerlo ¿No? Ok Hacemos en la siguiente Vete a esa Que no es nada ¿Sabes? Ah Sí Anzarcos Scope Botiquín Mira, como va a ser fácil Relativamente fácil Probablemente Te va a quitar el scope Y te va a poner otro lanzarcos Y vamos a ver Sí, leche Vamos a ver A ver a quién pillamos Ah, da la vuelta al globo Muy bien Claro que sí Parece que los alienígenas Cayeron sobre una zona Poco poblada Si hay civiles De verdad El mundo está poco poblado Es lo que trata de decirte XCOM Que el mundo está poco poblado Pues por el día O sea, no hay ni Dios ¿Dónde caen los ovnis? Al habla Big Sky Estamos justo al norte del lugar del accidente Sí, sí Strike 1 está en posición para actuar Soy consciente Da esto y claro Big Sky Vigilaremos esos datos desde aquí Soy consciente que habría dicho Strike 1 está autorizado para asaltar la nave alienígena Que iba a ser la última misión Pero vale, ya Lo dejo ya Termino esta y lo dejo Es que uno me ha llamado a cenar, ¿sabes? Y como uno me ha llamado, pues Esto que gano Eh, no, no, no No te pongas en guardia, tonto Tía pa'lante Vale, hay que enturdir alienígenas Porque te da el arma, ¿sabes? En realidad, enturdir alienígenas como tal No merece la pena Merece la pena solo si el alienígena Tiene algo que te interesa o algo así Pero bueno, entre poco ya podemos hacer las armas Las herchulas Eh, ya empezaremos a tirar la misión principal Ok Me ha parecido muy rápido, ¿no? Vosotros tenéis granadas de mutón Eso me gusta Las quiero Vale Veintitrés 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 Te tienes delante, tío Veintitrés 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 Vosotros tenéis que ver Que vergüenza, veintitrés Ah, ¿quién está cubierto? Este es el recluta ese, ¿verdad? Cuenta y cuatro Pégale Ha fallado Que te calles, tonta Es tu culpa Cuarenta y tres Y cuarenta y ocho Ay, Dios ¿Cómo tenéis tan poca vergüenza? En serio Sí, no ¿Cómo tenéis tan poca vergüenza? En serio Sesenta y cinco Tenía como Quince veces más Mira, vamos a hacer una cosa muy guay ¡Corre! Sesenta y cuatro Me la juego Ay, Dios ¡Uh! Sí, gracias Queda uno Vea, tío Tienes que acertar Está uno de vida Cincuenta y dos Venga, tío Claro que sí No es Es pequeño, ¿sabes? El mutón Es muy pequeño El mutón Es muy pequeño este mutón Eh, pero ahora le podemos capturar Pero ¿No? Sí Chupi Vale Hemos perdido vida Vale, recargamos Turno de recargar Turno de recargar En marcha Ya irán viniendo Estamos en mala posición, pero Vale, está el ovni Estoy separado Sí, pues prepárate No, este ovni era pequeño Este no tendría mucha gente Un par de personillas Ya Me gustaría Si hay un disco Que probablemente lo haya Capturarlo vivo Me molaría bastante Más botones Ay, se han escondido Vaya, ¿en serio? No me digas No, ¿tú? Cuarenta y ocho Pero, pero, tío ¿Qué cuarenta y ocho? ¿Es que delante? ¿Qué cuarenta y ocho? Eh, tienes a uno Cincuenta y nueve Bueno, sí Flanqueado No te tú digas Ha muerto, al menos Estos 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 bichos La primera vez, tío Un miedo Los mutones Eran lo peor Me encanta el Láser este, tío De intimidar Que no sé No sé lo que hace Realmente No En serio Al menos el otro El XCOM 2 Directamente Si el francotirador No tiene 12 Obligas cambiar de arma Si el francotirador No tiene para Para tal Te la quita Tira la ganada, tío Yo que sé Que más da Si total Contacto visual Oh fuck Ah, vale Claro Contacto visual Porque acaba de entrar O sea, porque acabo de abrir la puerta Tienen más defensa Más puntería Y más cosas Capturo uno de estos Es que no lo necesito Pero Nada, me voy a matar Ya O sea, ya lo Tengo Si, yo estoy seguro Que lo tengo, eh Qué pesado Necesitamos capturar A uno de estos Extraños alienígenos Señora Como le explico Alguien Alguien puede llevar a la señora Donde tenemos el S Lo que pasa es que No me da la gana Que lo investigues Porque yo soy el comandante Dios Teletransporte Yo soy el comandante Y yo decido Donde Pones cosas Yo no quiero No quiero No me da la gana Bien Actividad y corredis Para también Concedar un 50% de daño crítico Para el resto del turno Con 5 inmunidad Frente a impactos críticos Me mola la sexta Guachi Y tú has conseguido Una granada de humo ¿Por qué? Por hacer nada Eh, bien Ahora hay cosas dañadas Jejeje Puedo venderlas No te da nada, tío Pero Yo que sé Las puedes vender Te da la mitad Literal ¿Puedo construir ovnis? No Satélites Sí ¿Puedo construir dos? No 114 Hacen falta 4 Lo que tú digas ¿Cuántas 4? Pues mira Toma 5 Bien Nos hemos perdido 2 A estas alturas Debo decir que a estas alturas Había perdido mucho más ¿Qué es esto? Ah, estoy Investigación Quizá debería Guardar para cuando Ah, bueno Lo está haciendo Es el generador Podría hacer algo, tío Un algo ¿Puedo hacer una transmisión De satélite? No No, ¿por qué? Por potencia Bueno, pues esto nos va a Toda la energía que editamos Y por dinero Vale, pues ya está Nada Quita el Esto Que me des Dos satélites Dos No puedo Capacidad Ah, vale Da igual Así los tengo, ¿sabes? Vale Está el ciberdisco Vale Tenemos el seguimiento Eso Tenemos que comprarlo Al final También El herio Habría que hacerlo O caza No Vamos a hacer el herio No, vamos a hacer este Que es rápido Que este es ya el cañón El mejor cañón Del juego Vale Ese es el mejor cañón Del juego Yupi Recursos insuficientes Veintisiete fragmentos De arma Anda, pues mira Eran importantes Al final Hace el herio Tío No sé No hace esto Que está rápido Que se hace rápido Aunque nos va a meter Misión ya Seguramente Ah, pues no Vale Esa es la mejor Armadura Esta es otra La siguiente Vamos a hacer armaduras Es que no usa armaduras En todo el juego Vale Comandante Estamos recibiendo Varias peticiones De ayuda urgente Se están produciendo Abducciones En los sitios Marcados en el hologlobo Mira ¿Sabes que te digo? Que no haría esta Y haría esta Porque como total Me va a subir dos Pero bueno Lo haremos en el próximo Ala Lo dejamos justo aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós